¿Por qué no tienes un gato? ¿Por qué no tengo un gato? No sé. ¿Y tú? ¿Por qué no tienes un gato? No tengo un gato porque tengo un perro. Pero no sé por qué no tengo una vaca. Juan no tiene una vaca tampoco, pero tiene una casa. ¿Por qué no tienes chocolate aquí? No sé. ¿Y tú? ¿Por qué no tienes chocolate? Tengo chocolate, pero tengo mi chocolate en la casa de Juan. ¿Juan tiene tu chocolate? ¿Por qué? No sé.